muy buenas tardes mis queridos hermanos y hermanas o aquí estamos presentes para presentarles a ustedes nuestra reflexión de fe pero antes de iniciar vamos a pedir a dios que nos ilumine a través de su santo espíritu para que podamos decir las palabras que son dignas de él señor padre bondadoso padre de amor te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros en este momento si tan importante te pedimos que nos animes para que podamos llevar la buena noticia en el mundo sobre todo en nuestra comunidad en nuestras familias a nuestros amigos y a todos los aquellos que nos quieren escuchar en este momento también te pedimos que sigas actuando a través de tu mano santa a curarle a todos aquellos que están enfermos aquellos que están pasando por un momento difícil especialmente aquellos que están afectados por el virus señor enséñanos a amar enséñanos a amar a todos aquellos hermanos nuestros enséñanos también a amar a todos aquellos que no nos quieren enséñanos a amar y también a ser instrumentos tuyos en el mundo amén mis queridos hermanos el tema de hoy tiene como título solo dios basta solo dios basta yo creo que ustedes no creo que ustedes han escuchado una canción que dice nada te turbe nada te espante quien a dios tiene nada le falta nada te turbe nada te espante solo dios basta si mis queridos hermanos solo dios basta pero vivimos en una sociedad que muchas veces nos hace olvidar quién vale por nosotros una sociedad que muchas veces nos presenta dioses nos presenta ídolos nos presenta figuras que esta misma sociedad no sé qué esas cosas son las que importan muchas veces también en nuestras familias en nuestras escuelas en muchas cosas que nos rodean nos hacen ver de que dios no es importante pero como creyente como creyentes como católicos como personas de fe debemos hacernos esta pregunta quien basta que basta que vale la pena que es importante en nuestra vida y cuando nosotros podamos responder a estas preguntas veremos que lo más importante de nuestra vida es dios es dios porque dios es el principio de nuestra existencia existimos porque dios quiso que nosotros existiéramos o que existamos existimos porque dios es todo desde el principio de la creación dios se dio a conocer a nosotros en realidad porque él es el autor de la creación nos envió a su hijo jesucristo para que lo pudiéramos conocer más y a través de todo lo que nos rodea en la naturaleza los árboles y todas las aquellas cosas que vemos podemos si nosotros somos sabios si nosotros podemos hacer una buena infección vamos a decir que dios es el principio es el fundamento de nuestra vida pero como acabo de decir estamos viviendo en una sociedad consumista en una sociedad materialista en una sociedad donde dios muchas veces no tiene su lugar no tiene campo dios no tiene para muchas personas no tiene cabida en nuestra sociedad y eso que trae eso trae el orgullo eso nos hace sentirnos más que los demás muchas veces porque muchas veces cuando poseemos cosas cuando podemos adquirir cosas por ejemplo educación un bonito carro una buena casa fama nos olvidamos completamente de dios pensamos de que somos los poderosos del mundo sentimos eso muchas veces a mí me ha pasado algunas veces también yo creo que eso también nos ha pasado a todos que creemos que somos los dueños del mundo y cuando hacemos eso estamos desobedeciendo a nuestro señor estamos haciendo cosas que no son no tienen cabida en el corazón de dios estamos haciendo cosas que no tienen nada que ver con el propósito con el que dios nos creó que es para vivir como hermanos para que nos respetemos los unos a los otros para poder darle gracias a dios para contemplar lo que dios nos ha dado el orgullo nos mata espiritualmente el orgullo nos hace alejarnos de los demás el orgullo nos hace sentir de que somos los dueños del mundo como he dicho mis queridos hermanos todos nosotros somos peregrinos todos nosotros estamos hoy mañana no sabemos si dios nos va a dar la oportunidad de vivir nosotros somos seres pasajeros en el mundo en nuestra finitud nuestra vida pasajera nuestra vida provisional nos tiene que hacer pensar no solamente en nuestra existencia sino a valorar lo que tenemos que valorar nos debe hacer ver lo esencial de nuestra vida nos debe hacer entender de que lo más importante en nuestra vida es acercarnos de dios es acercarnos de nuestro señor es acercarnos de su palabra de escuchar atentamente lo que nos dice todos los días a través de la sagrada escritura a través de toda la naturaleza que nos rodea de entender de que dios es nuestro dios de que dios es el que nos puede hacer sentir felices felices hay mucha felicidad nos podemos sentir felices después de haber hecho un viaje por ejemplo a tierra santa después de haber hecho un viaje a europa después de haber hecho un viaje a méxico a cualquier país de nuestro gusto son es una felicidad pasajera si nos nos da un cierto conocimiento nos da un cierto entendimiento nos hace entender cómo funciona el mundo las diferentes sociedades si aprendemos cosas cuando viajamos cuando hacemos un viaje incluso en nuestra propia ciudad de visitar los lugares turísticos pero la felicidad esa es una felicidad no es la felicidad en sí la felicidad es la felicidad que nos ofrece jesús la felicidad verdadera nada más y nada menos la tiene dios y dios como nosotros sabemos cuando si podemos entender lo que es lo que dios quiere de nosotros podemos entender su feliz la felicidad que es la felicidad mis queridos hermanos solo dios basta si solo dios basta porque aunque tengamos el mundo un día vamos nos vamos a morir vamos a dejar todo aunque tenemos lo más bonito o aunque tengamos las cosas más importantes del mundo son cosas pasajeras solo dios basta santa teresita dice eso en su nada de turbe la canción que acabo de cantar y muchas veces yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta canción eso no lo han no la han escuchado les invito una vez a escuchar nada te turbe solo dios basta mis queridos hermanos que nuestra vida sea una vida que capaz una vida capaz de poder acercarnos a dios una vida que sea yo diría una vida que sea una vida que sea capaz de imitar a dios que somos que seamos los imitadores de jesucristo solo dios basta lo importante mis queridos hermanos solo dios basta lo importante mis queridos hermanos también es ver o entender quien es el prójimo para nosotros porque muchas veces cuando tenemos todas las cosas como decía al principio olvidamos al otro excluimos al otro sentimos nos sentimos orgullosos nos sentimos los dueños del mundo pensamos que nosotros por nuestra fuerza podemos hacer todo no es así a primera vista lo podemos pensar podemos pensar de que si es así así tenemos que vivir la vida a primera vista a primera vista nos podemos sentir más fuertes que los demás hasta muchas veces podemos decir que dios no existe muchas veces podemos decir dios no me importa es ahí tenemos que comenzar sobre todo en este momento tan tan difícil y también importante porque nos puede llevar a una conversión verdadera una conversión que se que se haga desde nuestro propia humanidad a reconocer de que nosotros somos personas débiles a reconocer de que las cosas pasajeras no importan mucho a reconocer de que dios es el centro de nuestra vida y yo siempre hay yo quiero yo pienso en una experiencia que de del hombre rico y Lázaro en la biblia y el hombre rico en la biblia y Lázaro es una es un pasaje bíblico que 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 me llama mucho la atención y me toca el corazón a ver eso a escucharlo porque el hombre estaba con toda su riqueza y se olvidaba de todo y el pobre Lázaro que tenía hambre que estaba pasando por momentos difícil en su vida y cuando el hombre rico murió y que pasó sus actos no le permitieron alcanzar lo bonito lo bello que es entrar al corazón de dios y esta es lo que nos pasa muchas veces a nosotros pensamos que por nuestra riqueza por nuestra lo que poseemos podemos hacer lo que nos da la gana mis queridos hermanos dios no tiene que ser nada más el centro de nuestra vida sino tiene que ser un guía para nosotros para cada uno de nosotros cuando digo eso es que al decir muchas veces que dios es el centro de nuestra vida si no eso no concuerda cuando eso acto con nuestros actos no quiere decir muchas cosas al decir que dios es el centro de nuestra vida tenemos que hacer que eso sea un acto verdaderamente que que pueda dar testimonio al mundo a desprendernos de todo lo que poseemos no hay cuando digo eso no es que las riquezas el conocimiento y todas esas cosas no estoy diciendo que no tienen importancia son importantes son importantes porque pueden ser medidas o instrumentos también de servicio a los demás los demás lo que tenemos puede ayudar mucho a los demás sobre todo a los que no tienen pero mis queridos hermanos que lo que que no estas cosas que tenemos que no sean más importantes en nuestras vidas que sean nada más medios para vivir medios también para ayudar a los demás pero lo que tiene que importar la única persona que tiene que tener que llenar toda nuestra existencia nuestra nuestra mente nuestra arma nuestro cuerpo es dios porque solo dios basta solo dios basta y cuando nosotros decimos eso y le damos verdaderamente un lugar a dios en nuestra vida y cuando le damos cuando dejamos que dios este con nosotros en nuestro caminar en nuestra existencia en nuestras vidas en cada uno de nuestros momentos es ahí donde nos vamos a sentir llenos llenos de amor ese amor que solo dios nos lo da pleno el amor pleno que nos da dios cuando dejemos que dios habite en nosotros cuando dejemos que dios nos guíe cuando dejemos que dios nos acompañe cuando dejemos que dios nos aconseje cuando dejemos que dios nos nos fortalezca sobre todo en los momentos de dificultad cuando dejemos que dios sea el centro de nuestra vida no vamos a tener miedo a nada y a nadie y de ahí vamos a decir que y de ahí vamos a decir que aunque tengamos todo aunque tengamos el mundo aunque tengamos la riqueza si realmente dejamos que dios nos habita nos guía nos fortalece nos conduce nos da consejo es ahí donde otras personas pueden ver en nosotros verdaderos discípulos de dios verdaderos instrumentos de dios y de ahí podemos decir no es de ahí que no vamos a decir que dios solo dios basta nada más que eso sea nada más una expresión o una una idea sino eso va a ser parte de nuestra vida y podemos decir con gozo con alegría sin miedo con mucho amor vamos a decir solo dios basta mis queridos hermanos que este esta reflexión nos ayude nos invite nos conduzca nos ilumine a entender a comprender a digerir la palabra de dios y hacerla parte de nuestra vida porque solo dios basta en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén